Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de origami. Hoy día vamos a hacer un origami móvil, así es, de manera visual y súper creativa. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a trabajar? Y les digo lo que vamos a necesitar para este trabajito. Bien, para este origami necesitamos una hoja bone, color blanca, y que las medidas son de exactamente 21 centímetros, 21 de largo y 21 de ancho. Y también voy a necesitar tijera, justamente para recortar el cabello que yo necesito, necesitaré también, pueden ser crayolas, colores, colores, y también pueden ser plumones. También voy a necesitar un plumón negrito, ahí también, ¿para qué? Porque voy a marcar, ¿sí? Y un lápiz para poder dibujar. Bien, ahora sí les voy a decir qué es lo que vamos a revisar. Pues vamos a hacer un muñequito movible dentro de nuestro origami, de manera como si fuera un gimnasta, ¿sí? Entonces les va a parecer súper divertido este origami que vamos a revisar. Lo primero que voy a hacer es doblar por la mitad mi ojo. Espera que esté bien dobladito. Listo, ya está. ¿Ahora qué haré? Pues volveré a doblar, pero los extremos de los costados, hacia adentro. Así, ¿ven? Ahora me toca este de acá. Así, ahí está. Bien, ahora doblaré para acá. Luego de arriba, doblo para abajo. O sea, a la mitad. Ahí está. Ya está doblado. ¿Y ahora qué haré? Pues doblaré otra vez. Ahí está. Y ahora una vez más. Así, de esta manera. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Pues simplemente este extremo de aquí lo voy a levantar y voy a doblarlo. Vamos. Bien, de esta manera. Lo levanto aquí un poquito y lo llevo hacia los extremos de afuera. Miren. Así. Ahí está. De igual forma el de aquí. Así. ¿Ven? Parece una casita. Y lo mismo haré en el otro lado. Igualito. Levanto. Levanto. Así. Y voy a aplastar hacia adentro. ¿Se ven? Ahí, miren. Esta forma. Y ya tengo lo que yo quería hacer. Ahí no termina. Ahora voy a comenzar a hacer un dibujo aquí en el centro. Para eso necesitaremos nuestro lápiz. Bien. En esta primera parte. Como pueden ver. He dibujado una cabecita y parte del cuerpo de este niñito. Pero yo voy a dibujar un niño. Si en el caso yo sea, pues no, varón. Pero si yo soy una niña, pues dibujaré acá pues una niña también. Le pondré su cabellito largo de repente. Le pondré con un moñito encima. Le pondré sus pestañitas. Eso ya es a creatividad suya. Bien. Yo ya dibujé la cabecita y parte de su cuerpito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a prolongar un poquito más abajo. Y todo el dibujo, niños, tiene que ser en el medio. Miren, ¿se acuerdan que lo hablamos acá? Ahí está, ¿ves? Es la mitad. Bien, yo hice su cabellito. Ahora aquí voy a cortar. Esta es como lo que me estoy haciendo de las niñas. Usualmente siempre hago de niñas. Y aquí hay que comer. Su chorcito. ¿Ven? Ahí está. Ahora, ¿qué más haré? Simple. Voy a jalar una línea hacia el costado. Lo hace con fuera de sus piecitos, ¿ves? Listo. Ahí está. Y ahora, aquí haré lo mismo. Van a ser sus bracitos, pero los a mí más pequeños, ¿no? No tan largos los niños. Ahí está. ¿Ven? Ahora, ¿ahí termina? No. ¿Qué voy a hacer? Esta esquinita la voy a elevar hacia arriba. Así. ¿Ven? ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a completar una vez más la carita del niñito. Aquí. Voy a completarla. De repente, primero voy a delinear acá de negro. De manera que pueda calquear, ¿no? Para que me salga igualito. ¿Ven? De esta manera. Ya le pasé el plumón negro. Ahora estoy terminando de completar este esquinito. Este es el cinto. La parte de la sonrisa. Y tiene falta aquí la parte del bolito, ¿sorto? Listo. Y su parte del bolito. Ahí está. ¿Ven? ¿Ahora qué hago? Pues bajaré el siguiente. La siguiente esquinita. Y de igual forma, pues, voy a completar. Lo mismo voy a revisar en las demás esquinas que me faltan. Bien. Aquí yo ya delineé, tracé, ¿ven? Lo que me faltaba completar. Ahí está, ¿ven? ¿Ahora qué voy a hacer? Pues bien. Voy a elevar los bracitos de este niñito hacia arriba. Así bien. Hacia arriba. De manera que vamos a ver cómo este niño hace ejercicios. Bien. Brazos arriba. Y ahora, piernas para abajo. Ahí está. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a pintar los colores que ustedes deseen. Yo lo voy a pintar con plumones o con crayones, ¿sí? Vamos a pintar estas siguientes. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo quedan. Bien. Bien, niños. Yo ya pinté mi muñequito. ¿Ven? Ahí le puse un detallito de una estrella. Miren cómo puede articular. Pueden ver ahí de verdad. Está haciendo sus ejercicios. ¿Ven? Mover y cambiar las posiciones. ¿Ven? ¿Ven? Chicos, de esta manera hemos culminado con nuestro trabajito. Así que espero que les haya gustado mucho. Los siguiente día nos subiremos a su plataforma. Y nos vemos en la próxima clase. Los siguiente día nos subiremos a su plataforma. ¡Gracias!